El programa estrella de combate a la pobreza del gobernador tabasqueño Arturo Núñez. Dos sobrinos del presidente municipal de Villahermosa, el perredista Humberto de los Santos Bertruy, registraron a sus hijos en este programa social para recibir apoyos económicos, alegando que viven en la pobreza y que sus menores son discapacitados. Ser pobre y discapacitado son los dos principales requisitos del programa Corazón Amigo, que creó la administración que encabeza el perredista Arturo Núñez para combatir la pobreza en uno de los estados más pobres del país. El pasado mes de diciembre, el gobierno del estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, autorizó la entrega de un apoyo mensual a dos sobrinos del edil perredista. Los sobrinos del municipio que registraron a sus hijos en el programa Corazón Amigo son los hermanos Roger y Guillermo Alejandro de los Santos Hernández. En los documentos, tanto Roger como Guillermo Alejandro de los Santos Hernández aparecen como representantes legales de sus hijos para recibir los apoyos económicos del gobierno de Tabasco. Las evaluaciones médicas que certifican, se supone, la discapacidad de los menores, solo están firmadas por un supuesto médico sin nombre que no acompaña su cédula profesional. Las cartas de aceptación entregadas por el gobierno de Tabasco a los familiares del edil perredista están firmadas por Nidia Naranjo Cobian, coordinadora general del programa Corazón Amigo. Uno de los documentos, el relacionado con el hijo adolescente de Guillermo Alejandro de los Santos Hernández, está firmado el 12 de diciembre del 2014 por la funcionaria estatal. Me permito informar a usted que con el número de folio 36.576 ha sido aceptado como beneficiario del programa Corazón Amigo. Apoya a personas con discapacidad en condiciones de pobreza, toda vez que reúne los requisitos establecidos dentro del numeral 6.4.1 de las reglas de operación del programa. Por lo tanto, se le informa que el beneficio al que se le ha hecho acreedor es de 500 pesos mensuales. Dicho pago será retroactivo al 15 de marzo del presente. En la carta de aceptación al margen se escribe una leyenda, retraso mental, pero el hijo adolescente del sobrino del alcalde de Villahermosa no presenta ningún indicio de retraso mental como aseguran los documentos del programa Corazón Amigo. No registra ningún defecto congénito visible en las fotografías que publica en su página personal de Facebook. Su familia tampoco vive en condiciones de marginación, como asegura el estudio socioeconómico que elaboraron en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. La vivienda que aparece reiteradamente en las fotografías personales que publica el joven con sus padres tiene paredes y piso de concreto. Ellos viven en una casa en el fraccionamiento Santelena, una colonia de clase media que dista ser un barrio marginal de Villahermosa. La entrega de estos apoyos a personal que no cumplen con el perfil, pobres y discapacitados, es una violación por parte del gobierno de Tabasco de las reglas de operación que regulan al programa Corazón Amigo, que se creó para combatir la miseria en este estado del sureste mexicano.